Música Junto con la donación de algunos terrenos, compañeros de la colonia de su lado Lo que las autoridades, compañeros, nos comentan es que se pueden tomar, compañeros, en algunos casos pues algunas decisiones inmediatamente, compañeros pero en algunas otras, tales y como lo es, compañeros en la rehabilitación de los mercados pues sí, nos piden que nos echemos una vuelta el día jueves, compañeros Dentro de los mercados, les respito, está, compañeros la reparación de entrenamiento, la reparación de baños la reparación, compañeros, de la energía eléctrica individualización de la luz, compañeros así como, pues pintura, arreglo de locales y demás, compañeros y pues ellos nos dicen que el día jueves, compañeros pues dar una respuesta de todo esto Música Música